Este domingo, en Cuarto Poder, Voto 2016, y a dos meses de las elecciones presidenciales, Alan García responde a todo. ¿Usted cree que la gente de la calle ha tomado a bien esta política de sacar a gente de prisión? Más de 3.000 acusados de narcotráfico, mil y tantos acusados de robo agravado. Estoy seguro que no le gusta. Muy bien, no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer. No, no. O sea, si la población no quiere que se use esa facultad presidencial, no la uso. Punto. Les pido mil disculpas si no les gustó. Así. Revelador y candente entrevista con el candidato de Alianza Popular. Cuarto Poder Voto 2016. Este domingo. Por Sur Perú. Buenazo.